El reality show de Chilevisión, ya les dije, famosos cazando para sobrevivir, lavándose los dientes con tierra y el pelo con ramas de árboles. Ahí te quiero ver, Janine. Esas son algunas de las actividades que 10 figuras de la televisión tendrán que realizar a diario si aceptan participar en Amazonas. Perdidos en la selva. El primer reality show de Chilevisión que tiene fecha de debut para el mes de junio. El productor ejecutivo, Carlos Valencia, cuenta que el reality ya está en marcha. La tribu de los Boras, que habita en el Amazonas peruano, aceptó recibir al contingente de famosillos locales e incluso ya empezaron a construir chozas para ellos. Imagínense, los Boras reunían todas las condiciones que necesitábamos, dice Carlos Valencia. Viven en rucas, cazan sus alimentos y tienen una serie de ritos que incluyen bailes y cantos que los hacen muy atractivos. Además, tienen la particularidad de que hablan y entienden a poquito el español. A poquito. Acá los participantes van a tener que comer lo mismo que comen los Boras. Como por ejemplo, atención, tortugas, porque van a dormir y vivir con ellos. Y además se las van a comer. Para comer a las tortugas. Entre los confirmados del reality show de Chilevisión figuran Anita Alvarado, Francisco Guayquipán, el abogado Aldo Duque, Rosemary Segura, ex de Gingo, ex Mecano, ex de... no. Sandra Gustaván de Calle 7, Nicolás Junque de Perla y además Juan de Dios, ex pololo de Tanza Varela y el poeta de las cosas sencillas. Mira tú. Ahora también estamos conversando con Pablo Chilin y otras personas.